La movilidad a los seres humanos en el mundo nos está cambiando ya a un ritmo acelerado y Colombia ya está en eso y ahí es donde aparece una de nuestras invitadas, el scooter, las fáciles de manejar, las que no tienen embrague. Una Auteco Victory New Black, una máquina que ya salió en el 2020, en el primer año de pandemia, que ya le hicimos una prueba, la pueden buscar aquí en el canal. Este scooter viene especialmente diseñado para aquellos que buscan el glamour, el toque. Es un scooter con un diseño como lo llaman los que conocen GT, contamos para el medio ambiente con inyección electrónica, tenemos frenos de disco y compartidos en la rueda trasera, ya tenemos en esta una cúpula que se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo mecánicamente. Adiós a la llave, este es el control que tiene tres funciones. Esas tres funciones están en la parte alta, si en el parqueadero se nos llega a perder o extraviar, lo accionamos el primero y nos va a prender las direccionales, nos va a mostrar dónde está. Si queremos cerrar el paso totalmente a que el interruptor, que ya lo vamos a ver, no se pueda girar, lo podemos bloquear. Con tener el control remoto en el bolsillo es suficiente. Nos acercamos y tenemos varias funciones. Tenemos una función donde ya se habilita el switch y tenemos habilitados dos botones, uno que es el de apertura del baúl, que me parece supremamente cómodo y vamos a mirar cómo está el baúl, y otro que nos da la apertura para la tapa del combustible. El tanque está en la parte baja, el centro de gravedad ya no se afecta tanto. A este tanque le caben algo más de 2.5 galones, tiene buena autonomía. El chasis es muy similar al de una moto, es de doble viga, soporta toda la estructura y conecta finalmente con el basculante. Ya la cúpula en este caso viene ajustable a la altura mecánicamente, internamente hay un tornillo, el cual lo soltamos, se desplaza un poco hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Que la anterior silla tenía un espacio aquí como soporte lumbar para el conductor. Ese elemento se retiró, se dejó con una pequeña salida hacia arriba, pero muy pequeña y queda mucho más cómoda para ambos. Este scooter es para personas de baja estatura, no quedan colgando las mujeres, no tienen que hacerse en la punta de la silla, de hecho tenemos 760 milímetros de altura, eso es un punto a favor importantísimo. También contamos con el tomacorriente con puerto USB para nuestro celular, está al frente, y tenemos una pequeña guanterita que no tiene tapa, que puede servir para alojar algunas cositas. El manubrio viene en B, recubierto con un cover, queda alto y a la vez queda ligeramente tirado hacia abajo, queda uno muy cómodo como tal encima de este scooter. Los espacios para alojar los pies, el del pie horizontal digamos que no es lo más generoso, si hubiera agradecido un poquito más de espacio, ya el de recostar los pies o estirarlos en la parte un poco más alta, ese está bien. También contamos con posapiés para el copiloto, no hay que usar la misma base que se extiende en otros scooters, sino que son posapiés que ya salen para el copiloto. El tablero es una combinación de dos tecnologías, análogo y digital. En la parte derecha tenemos el 50 revoluciones. Y en la parte izquierda tenemos el velocímetro, pero adicional en el display en el centro, también tenemos una forma de ver la velocidad digitalmente. Contamos con trip parciales, contamos con el odómetro, tenemos la hora que me parece importante, la temperatura ambiente que hay afuera, tenemos el indicador de carga de batería a la derecha en una curva, que me parece también importante, y a la izquierda la cantidad de combustible que tenemos. Un tablero completo se deja ver bien, el monocromático, interesante. Contamos adicionalmente con la luz de parqueo, muy útil para muchos casos que nos varamos o que necesitamos. Contamos con caballete central y la muleta. Esa muleta no nos deja encender, si la tenemos extendida, la motocicleta no nos da espacio al arranque. Es un tema de seguridad, tenemos que levantarla para que nos dé espacio al arranque. En cuanto a iluminación, tenemos tecnología LED, unas direccionales encrustadas en los laterales y esa farola que parece que fuera como medio arrogante, como medio imponente, que cuenta con unas lupas que son las que manejan la luz de distancia, la luz corta y la luz plena, pero adicional unas luces LED de RL, una tira de luces LED que esa siempre mantiene encendida, que iluminan bien a corta distancia, a larga distancia necesitamos ya un poquito más de apoyo la verdad. En la parte de atrás tenemos un stop que viene unido, es una luz más bien en línea no tan ancha, discreta, que va muy bien con la línea de la motocicleta. El acompañante la verdad viaja muy cómodo en esta silla y tiene adicional estas asas. En la parte delantera, donde está el tanque de gasolina, donde asoma ese bastidor en el centro, de todas maneras nos queda un espacio para acomodar un morral, una maleta o algo ahí. Se hubiera agradecido un gancho de pronto, un gancho para amarrarlo ahí. Este scooter puede entrar perfectamente en todos los espacios de esas incomodidades, del día a día, del ambiente urbano. Pasa perfectamente, súper cómodo. Los frenos, los frenos como les decía, tenemos disco y tenemos un caliper adelante con tres pistones. Dos pistones accionan el freno delantero cuando vamos a frenar con la manigueta derecha. Si vamos a frenar con el trasero, hay un tercer pistón que entra a darle una carga adicional de freno al delantero. Entonces estamos frenando con dos ruedas y ese es un tema de seguridad, CBS. Tiene buena capacidad de frenado. Contamos con dos discos lobulados, perforados, que hacen su trabajo muy bien, ya sea el delantero, el trasero o los dos accionados, me parece que frenan muy bien. Las llantas me gustan, IRC y ZS. IRC es una llanta que me gusta a mí. Adelante, 110, 70, 13 y atrás, 130, 70, 13. Llantas no pequeñas, rin 13, eso ya me gusta y rines en aspas. El baúl, es interesante que no cae la tapa, queda arriba sin tener amortiguadores y eso es gracias a unos resortes grandes que trae donde se sujeta en la parte delantera. No tenemos luz de cortesía y el baúl, pues hombre, me hubiera gustado un poquito más grande, la verdad. Trae ciertos toques imitando la fibra de carbono, en la parte alta adelante, en los laterales y ese es un detalle de fina coquetería, me gusta. La suspensión es otro aspecto que me gustó, ¿por qué? Porque es que los scooter, por lo general, son duros, la verdad, son duritos. Se ve que hicieron un trabajo importante para brindarle mayor comodidad a los ocupantes. Adelante tenemos una horquilla convencional, que no se deja comprimir, que es algo progresiva, que ya hace su trabajo en esos obstáculos donde uno pasa o esas vías en muy mal estado y no castiga tanto a los ocupantes. Atrás tenemos doble amortiguador con ajuste de compresión para resorte en cinco posiciones. Cuando uno va rápido, lo alcanza sentir como la oscilación. No movimos, la verdad, la posición del amortiguador. ¿Quién sabe si al moverla posiblemente esto mejore? Otro detalle importante es el brazo oscilante, que no solamente viene en un color claro, sino que, verdad, viene bien maquinado, viene bonito, no es ese brazo oscilante convencional. Ya viene con más trabajo y más diseño y mejores formas. Me gusta. La caja SVT, que es básicamente lo que manda casi los estándares en este tipo de scooter. El motor. El motor es un monocilíndrico de 171.7 centímetros, que cuenta con una potencia de 11.3 caballos a 7.500 y un torque máximo de 11.7 a 7.000. Interesante porque no es que jale muy duro desde abajo, pero sí tiene potencia abajo, hay que decir así. Y en la medida que uno va acelerando, va ganando y va ganando kilómetros. Su fortaleza está abajo y en medias, arriba no mucho. Tiene unas bondades, por ejemplo, la relación de compresión muy baja, de 9 a 8 a 1, lo que quiere decir que nos recibe combustible corriente. Es un motor refrigerado por aire, se refrigera por aire forzado, o sea, cuando vamos moviéndonos. La estuvimos montando en Bogotá a 1.600 metros, la llevamos a Girardot a 300 metros sobre el nivel del mar. New Black 0 a 100 y velocidad de fondo. ¡Gracias! 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 en Girardot nos alcanzó 107 kilómetros me parece que es estable en esas condiciones inclusive de ir rápido nos genera un rendimiento en el combustible de algo así como 121 kilómetros por galón muy interesante para conducirla entre curvas se deja llevar muy bien el freno acciona bien los frenos están cómodos y el precio como siempre en el caso de Auteco y esta línea Victory pues ellos piensan mucho precisamente en el alcance del bolsillo de muchas personas en la máquina y en los repuestos el precio está en 12 millones 990 mil el escudo frontal pues denota que es un scooter grande pero si uno la mira en todo su contexto es de tamaño medio tenemos unas entradas tenemos unos cover puestos como entradas y salidas que la hacen considerarse como una moto de gran turismo ya se sale del concepto de la moto pequeña urbana que estamos acostumbrados a ver en Colombia la silla le permite a las personas bajitas apoyar los dos pies en el piso segundo la posición de las manos por la altura del manubrio no queda tirada una abajo queda en una posición que no lo cansa uno no lo va a fatigar y tiene una pequeña caída en los extremos que también ayuda a sentirse como en una moto deportiva el abollonado de la silla es bastante cómodo el acompañante queda bien miren el espacio que queda para el acompañante es una máquina que no es inestable que alcanza buena velocidad que el consumo a un régimen medio estuvo muy bueno por encima de 120 kilómetros por hora que nos recibe combustible corriente que es inyección que tiene sistema de encendido remoto que esa bondad de abrir la tapa del tanque de gasolina y la posición del tanque de gasolina adelante es interesante que podemos abrir el baúl la posibilidad de cambiar de posición esta cúpula me gusta y me gusta muchísimo el precio por debajo de 13 millones de pesos y como siempre les decimos todos los comunicadores que estamos por las redes sociales es importante que nos apoyen con su dedito en el YouTube con su like con suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que nos lleguen les lleguen las notificaciones cuando estemos haciendo directos o estos videos que estamos publicándoles lo mismo en Instagram en Face en TikTok también visitarnos y en nuestro canal Sombrilla que es Publimotos.com donde estamos estrenando plataforma van a ver ustedes todos los cambios que estamos haciendo y nuestra tienda web también se va a relanzar con cosas muy interesantes viene una nueva línea de producto por ahí de Electrodomésticos que no les quiero contar ya dentro de un poquito lo van a saber ¡Gracias!